¡Gracias por ver el video! ...a intermedio de esta comunidad, de esta zona, donde nos encontramos con un operativo contra el dengue. Tratamos de erradicar en esta comunidad el dengue, llevando fumigación casa por casa, haciéndola por dentro, para que esta comunidad se beneficie de esto que estamos haciendo a nivel de todo el municipio de Moca y todos los barrios del pueblo de Moca. Estamos dejando información, también tenemos un afiche que lo dejamos en las casas, de la información que pueden manejar con la finalidad de que puedan prevenir que el dengue pueda llegar a cada una de las casas. Le dejamos la información como material de apoyo y le fumigamos las casas. También estamos haciendo algo, también dejando unas pastillitas que son para empeñar ratones, y ese tipo de cosas, bueno, trabajando en esa parte con la finalidad de llevar salud a la población. Es muy importante, eso del dengue es importante, porque tú ves como hay muchas muertes ahora, tú ves, por eso es mismo, por el descuido de mucha gente, pero él no. Nosotros siempre hemos trajado para él en el partido, una persona que aporta siempre al partido, muy importante. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites